Vamos al segundo tutorial Vamos a hacer angelitos como estos Están hechos con papeles de regalo Igual que el anterior tutorial Y solo necesitamos dos rectángulos de papel Un hilo, en este caso yo he elegido uno dorado Pero se puede utilizar cuerda o de cualquier otro color o textura Voy a utilizar este adorno Y una aguja Así que empezamos haciendo una especie de acordeón Con los dos trozos Yo doble el acordeón de esta manera Lo doblo por la mitad Luego hago otra mitad Para que me resulte más fácil y todos los pliegues me queden iguales Luego vuelvo a hacer otra mitad Porque me gusta que queden chiquititos Y vuelvo a hacer otra mitad Así tengo ya los pliegues marcados Para hacer Lo que luego serán las alas O el traje del ángel Doblo Ya solo tengo que seguir las líneas Y ya tendría Lo que después será el traje de mi ángel Con el siguiente voy a hacer lo mismo Y así ya lo tengo preparado Ahora ya con mis dos trocitos doblados Lo único que tendría que hacer Es coger el que va a hacer La parte del Va a ser como la parte del vestido Lo junto por aquí Y lo ato con un cordón Cortamos El Hilo que nos sobre Y ahora Donde va a ir apoyada la cabeza Que antes Se me ha olvidado comentarlo Se puede utilizar Para la cabeza una bola De cualquier collar O de madera En este caso es una bola de madera O se puede utilizar Una bola de corcho Cualquier cosa redonda Pues donde vamos a apoyar la cabeza Que es aquí Lo que vamos a hacer es Cortarlo Por ahí Y ahora vamos a hacer las alas Con el otro trocito Con lo cual cogemos otra vez El otro acordeón Calculamos la mitad Y cortamos por aquí Esto van a ser Las dos alas Cogemos el pegamento Vale cualquier pegamento Esto mismo Lo voy a restregar un poco Por aquí Y por aquí Para poder pegar Las alas Incluso podemos Doblarlo así Para pegarlo todo Aquí tendría ya Un ala pegada Ahora Voy a hacer lo mismo Con el otro ladito Echamos el pegamento Echamos el pegamento Pegamos Así Como antes Y ahora si levantamos Tenemos Tenemos Nuestro Ala Pegada Ya tenemos Las dos alas Nos falta la cabeza Así que cogemos El hilo La aguja Y hacemos Un nudo Un nudo doble Vamos por detrás De nuestro angelito Y metemos La aguja Aproximadamente Por lo que sería Como la mitad Del vestido Y lo sacamos Por donde hemos rasgado Antes el papel ¡Suscríbete! 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 Mira lo que me sobra de hilo. Se queda ahí metido entre los pliegues del vestido y lo voy a fijar con un poquito de pegamento. En la base de la cabeza voy a ponerle otro poquito de pegamento. La base de la cabeza voy a ponerle otro poquito de pegamento. Y ahora, como veo que este hilo me va a molestar, pues lo corto y le voy a pegar aquí la estrellita. Y así se queda formado nuestro angelito para el árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!